... Hermoso aquel primer día de vacaciones donde todo está por delante. Donde las vacaciones son un todo. Donde la billetera está llena. Donde todo está por venir. Y triste aquel último día de nuestras vacaciones donde la billetera ya está vacía y lo que está por venir es una montaña de trabajo. Esos dos momentos vinimos a registrar aquí al Campo de Día de Bú. Vení a acompañarnos. Mirá lo que sé. No, no, sí, sí, sí. Se está levantando todo. Se está levantando todo. Y yo por eso volví a terminar la semana de carnaval. Cacé la moto, iba volviendo y dije voy a pasar por ahí. Y a ver, mis amigos del Mosquivar, voy a pasar por la EU. Guardamos la última medida. La última medida. La última medida. Tomamos el trocacito, cae la medida, le ponemos los hielitos. Y con eso estaríamos cerrando el carnaval. Con eso cerramos... Es el último trapo. Cerramos la semana de carnaval. La última copa. Muy bien el artefacto, ¿no? Qué lindo, ¿lo llevamos o no queda así para la EU? No, 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 este se va. Este se va. No, acá no queda nada. Este se va. En este humilde pero emotivo acto estamos cerrando la semana de carnaval en Piriápolis y en toda la República Oriental de Uruguay, ¿verdad? Obvio. Dame un beso, por favor. ¿Está tu marido acá? No importa. Ya me pegaron una patada en el pecho. Recién me dijeron vos, no toques la fruta que el Quintero anda por acá. Y no quiero que me vuelva nada. Y debe ser por la pinta que tenés. Tengo mucha facha, tengo mucha facha, la verdad. ¿Te ayuda pila? A mí me gusta ser, viste, yo soy un tipo humilde, no de perfil bajo, vos no me ves, viste, en tapas revistas, esas cosas no me ves. Pero tampoco vos, la falsa humildad. Si tengo facha, tengo facha. Tenés facha. Tenés... Tengo sexapil, charme. Tengo charme. Sexapil. Soy un seductor. Sos un seductor nato. ¿Qué hermosa tentadura? Una divina tentadura. ¿Qué tal? ¿Qué? No, ¿qué postiza? ¿Por qué están tan lindos? No, no. ¿Cómo estuvo el carnaval? Estuvo bueno. ¿Estuvo lindo? Sí, un poco fresco estos días, pero... ¿Llovió? ¿Les agarró la lluvia acá? No, no, no. No, no, no. Allá en tu facha llovió, la locos. No, acá no. Hizo mucho frío a la noche, estaba congelando. Bah, complicada, complicada. Pero bueno, está. Igual se disfruta. ¿Qué va a ser? ¿Pacucharía? ¿Lindo pacucharía? ¿Qué trajiste para cucharía o no? ¿Cómo no? ¿Es temprano para tener ya la cara pintada, no? No, no me bañé. ¿Por qué todavía noche? Sí, esto también no era mío, pero tenía más cosas acá. Tenía más, ahí pintaste, pero ¿qué? ¿Salió la murga? Sí, salímos a la murga. ¿Aca? ¿Y después no te pegaste un mañulo? No, después no, 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 ya estaba frío, no, ya estaba para acá arriba dormí. Anda por ahí con la toalla, escapó. Sí, no, salir, ay, si no salía agua caliente, no. Uy, si no salía agua caliente acá. Esa es la peor de todas, ¿no? Y la más típica. Sí, claro. Luis Armando. No tan bien, entonces. No, eso decímelo vos, pero no tan bien, ¿no? Pero no sé, ¿sabés dónde estamos acá? ¿De cuándo? No. Noviembre. Esto está armado de noviembre, nosotros estamos de la fiesta. Entonces como que... Estás como, claro. Se extraña a casa, pero tampoco se quiere ir. Ese, estás como en un limbo, estás como en un limbo, ¿no? Sí. Estás extrañando tu hogar, ya digamos, tu cama. La camita ahí va, pero... El baño con agua caliente siempre. Ah, sí, no tenés que hacer fila. En casa no se hace. A veces sí, pero bueno, por lo menos está ahí adentro de casa. Claro, no podemos futear acá, no podemos futear a cualquiera. Claro, ponemos la música alta, nadie nos dice nada. Claro. Nos manejamos. Ah, están armando. Estamos armando. Ah, con razón. Yo pensé que estabas desarmando. No, también estamos armados, sí. Pero saliste contrapelo de todo el mundo. Cuando todo el mundo vuelve, vos estás saliendo. ¿No ves que todos volvían, no? Y a 20, 30 años, todo el cumpleaños es para acá, mamá. Imagínate la decina, vamos todos para acá, vamos al revés. Vamos, claro, vamos al revés. Estaban como el salmón, a contracorriente, ¿no? Decí que no había un ninguno, o sea, sí que estás con toda la felicidad, tenés todo por delante. Todo por delante. ¿Cuántos días te va a quedar? 10, 1. 10, 12 días. No sabemos ni siquiera cuánto. No sabemos ni siquiera cuánto, no tenemos puro ninguno de a regresar. ¿Cuándo empezaron a venir? Desde el 85. 85, recién salía de la dictadura. Explotaba todo, ¿no? No, salimos volteando árboles. Ahora estamos jubilados, entonces ahora podemos venir cuando queremos, ¿viste? Nos vamos cuando queremos, que eso es lo más lindo de todo. Exactamente. Tratamos de no andar mucho en el ruido, ¿viste? Cuando hay mucha gente, entonces... Por eso vinimos cuando se terminó el carnaval. Cuando se terminó el carnaval. Cuando todos se pelan, nosotros llegamos. Vinimos a estar tranquilos. ¿No sentían ahí que los miraban con una envidia cuando... No, ya ves que... Los autos que iban, digamos, a trabajar, ¿no? Porque ustedes van vacaciones y viene gente a trabajar. A trabajar, a trabajar. Los que vienen a trabajar, ¿no los miraban con envidia, sí? Y yo creo que sí, porque hacían así, y estos locos de barrio. ¿Haciendo? Nos vamos hoy. Lo dijiste con lágrimas en los ojos. Se te llenaron los ojos de lágrimas, vamos a ver, te brillaron los ojos. Cuatro días nomás. Después de cinco años en acampar. ¿Cinco años sin acampar? Sí. Son... No, y me trajo la flaca a Prepo. Te trajo a Prepo. Porque lo necesitabas. Vamos a acampar, me dice. Lo necesitabas. Bien. ¿Y cómo pasaste? No, re bien, la verdad. Muy lindo, muy lindo. ¿Fue suficiente? Necesitamos más días. Sin duda. Es como vos, viste, que me decís... No, obligaba a la pedreza. Claro. Y así volviste. Sí. No, estás loco. No, muy lindo, muy lindo, la verdad que... ¿Querés pedir unos días más? Y... No puedo pedir días porque yo soy patrón. Te salgo, no. Me tocó limpieza general. La patrona se fue a hacer unos mandaditos. Uy, te clavaron con la limpieza general. ¿Qué pasamos nosotros? Sí, lo pasamos. Hace dos años me entrevistaste y yo estaba por comprar algo. Una casa rodante y vas a comprar vos. Sí. Y la compré y aquí está, si la quieren bichar. Vamos a hacer un juego. Sos a partir de este momento un agente inmobiliario que me quiere vender la casa rodante. Buenas. ¿Qué tal? Señor. ¿Cómo le va? Encantado, un gusto. Villanueva, mi apellido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Solari. Me dijeron Solari que usted estaba vendiendo una casa rodante. Digamos, si yo la compraré, ¿la tengo que dejar aquí o me la... No, 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 la tengo que dejar aquí. ¿Es para qué? Es estable. Es estable. Es estable. Este es el living comedor. Sí, muy bonito. Acá entran 10 personas fáciles. Esa decisión se hace decisión cama. ¿Viene amolada la casa? Viene amolada. Ah, sí, sí. Vamos a estar completito. Completito. Allá, Rafa, tenemos la cocina. Les voy a mostrar la cocina. Con heladera. Sí. Frigobar. Sí. Hornito. Y el tanquecito con agua para lavar los platitos y todo. Oh, no, ni siquiera tengo que ir a... Nada. Acá se trae el agua y se lava los platitos. Muy bien. Esto vendría a ser una sala de entretenimiento. De entretenimiento, de televisión. Y aquí el dormitorio, con permiso. De dos plazas. Tenemos una cama de una plaza y media y una cama de una plaza. Ahora, volvamos a la realidad. Sí. Tu mujer te dijo que ordenaras. Sí, sí, sí. Venís muy mal. Vengo mal. Venís muy mal. La vengo remando, la vengo remando, Rafael. ¿Estás cumpliendo 15 hoy? Sí. Pero estás muy limpita para cumplir 15 años. Pero ya me le manié. Ah, bien. Hoy te despertaron con huevo, harina. ¿Qué más? Huevo, harina, polenta. Vengan las cocineras del ungüento especial para 15 años. Salza, tomate. Salza, tomate. Polenta, por supuesto. Polenta. ¿Hecho o por hacer? No, no, del almacén. O sea, del paquete. Por hacer, del paquete. Perfecto. Mucha harina. Mucha harina. Líquidos. Huevo. ¿Te acordás de los huevos? Leche cortada. Leche cortada. Leche cortada. La leche tiene que ser cortada para el ungüento quinceañero. Si es leche normal, no sirve. No. Si es leche, yogur, cortado tiene que ser. Después tenemos un tip para el baño, para todos los quinceañeros, que el vinagre sirve para el pelo. Es el vinagre mezclado con el acondicionador para sacar los grumos y todo eso. Se le va a caer el pelo a la gurisa. Usted es uruguayo, pero no vive aquí. No, hace 30 años fui para Buenos Aires y estoy viviendo ya. ¿Qué se extraña el Uruguay? Estando en la Argentina, que uno está cerca, digamos, y comparte un montón de costumbres. ¿Qué lo extraño yo? ¿Qué extrañas? Cuando escuchás alguna música de acá popular, cuando vos me murga, te viene el escalofrío. Se te pone la piel de gallos, de gallinas, como te gusta vos. ¿Cuál es la canción que vos escuchás y decís, pa, me voy para el Uruguay? La retirada de la burga. ¿Qué más los barrios? Malvin... Esa, esa, esa. ¿Vieja? Cuando escuchás esa te... Te mata. Y yo que... Mirá, canto mal, con la voz como la tengo. Canto mucho peor. No, no, no quedo mintiendo. No, se disoló, amigo. No, boludo. Cuando te dije, Malvin... No, está rico. ¿Te la canto todavía? ¿Te ponés a llorar? No, 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 no.